Hola, en este segundo video de coordinación de la mano derecha y la mano izquierda a gente va a estudar otro ejercicio combinado entre la mano izquierda y la mano derecha mas ahora a gente va a utilizar el pulgar y el indicador lembrando siempre que para un mejor estudio del instrumento a gente tiene que lembrar siempre ciertos parámetros como son a nomenclatura de la mano derecha, nomenclatura de la mano izquierda lembrando, la mano izquierda, perdón, la mano derecha, tengo dedo P-I-M-A o también llamado como PIMA, P-I-M-A y la mano izquierda a gente tiene dedo 1, 2, 3 y 4 el dedo 1 siempre va a tocar todas las cuerdas contra la casa 1 o dedo 2 siempre va a tocar todas las cuerdas contra la casa 2 o dedo 3 siempre va a tocar todas las cuerdas contra la casa 3 y o dedo 4 todas las cuerdas contra la casa 4 vamos a seguir entonces con el siguiente ejercicio de coordinación de la mano derecha y la mano izquierda y también lembrando para vosotros hace mínima que es la unidad de tiempo que vale 1 vale 1 tiempo hace mínima en bon y acostumbrándose a ciertos a ciertas nomenclaturas musicales que eso va a hacer que vosotros ya se vaya inseriendo dentro del mundo musical y dentro del mundo de la leitura musical muy bien ahora, vamos a trabajar estos ejercicios combinados que son de mano derecha y mano izquierda vamos a trabajar primero ahora P con I, P con M y P con A P con I, P con M y P con A siempre vamos a usar este ejercicio como el video anterior en el que él pulsaba con P ¿cierto? lo vamos a colocar a sexta corda contra la casa 1, dedo 1, P ¿cierto? y luego vamos a pulsar con P, perdón y ahora vamos a pulsar con I P primero, P, I lembrando mi mano derecha está la sexta corda, casa 1, dedo 1 voy a pulsar con P, I 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ahora la sexta corda contra la casa 2, dedo 2 igual Ahora, la sexta corda contra la casa tres, dedo tres Ahora, la sexta corda, casa cuatro, dedo cuatro Ahora, vamos a volver a repetir Sexta corda, casa cuatro, dedo cuatro Sexta corda, casa tres, dedo tres Sexta corda, casa dos, dedo dos P, I Sexta corda, casa uno, dedo uno P, I Ahora, la quinta corda Quinta corda, casa uno, dedo uno P, I Sexta corda, casa dos, dedo dos P, I Sexta corda, casa tres, dedo tres P, I Sexta corda, casa cuatro, dedo cuatro P, I Ahora, cuarta cuerda, casa uno, dedo uno P, I Sexta corda, casa dos, dedo dos P, I Sexta corda, casa tres, dedo tres P, I Sexta corda, casa cuatro, dedo cuatro P, I ¿Cierto? Ahora, el mismo ejercicio con P, I, M Sexta cuerda, casa uno, dedo uno P, I P, I, M Sexta corda, casa dos, dedo dos P, I Sexta cuerda, casa tres, dedo tres P, I Sexta corda, casa cuatro, dedo cuatro P, I Ahora, quinta cuerda, casa uno, dedo uno P, I E, M Sexta cuerda, casa dos, dedo dos P, I Sexta cuerda, casa tres, dedo tres P, I Sexta cuerda, quinta cuerda, casa cuatro, dedo cuatro P, I E, M Cuarta cuerda, dedo uno, casa uno, P, I E, M Sexta cuerda, casa dos, dedo dos P, I, M Sexta cuerda, casa cuatro, dedo tres Caza tres, dedo tres, P, I, M Cuarta cuerda, casa cuatro, dedo cuatro P, I, M Ahora, vamos a repetir el mismo ejercicio con P y A Pulgar y anular Sexta cuerda, casa uno, dedo uno, P, A Sexta cuerda, casa dos, dedo dos, P, A Sexta cuerda, casa tres, dedo tres, P, A Sexta cuerda, casa cuatro, dedo cuatro, P, A Ahora, quinta cuerda, casa tres, dedo tres, P, A Sexta cuerda, casa cuatro, dedo cuatro, P, A Sexta cuerda, casa tres, dedo tres, P, A Quinta cuerda, casa cuatro, dedo cuatro, P, A Ahora, cuarta cuerda, casa uno, P, A Ahora, cuarta cuerda, casa dos, dedo dos, P, A Cuarta cuerda, casa tres, dedo tres, P, A Cuarta cuerda, casa cuatro, dedo cuatro, P, A Y así hemos hecho P con I, P con M y P con A Este ejercicio es muy importante para ya ir teniendo un poco de coordinación y también disociación de los dedos de la mano derecha En la mano izquierda siempre va a ser el mismo movimiento Dedo un, casa un, dedo dos, casa dos, dedo tres, casa tres, dedo cuatro, casa cuatro Estos ejercicios tienen que ser realizados en la cuerda seis, cinco y cuatro respectivamente Puede ser realizado también en la cuerda seis, en la cuerda cinco, en la cuerda cuatro, luego subir para la cuerda cuatro, luego subir para la cuerda seis Este ejercicio también tiene que ser hecho de forma consciente y pensando en el movimiento de nuestros, de nuestra mano específicamente de nuestros dedos Todo ejercicio que tiene que ser practicado en el movimiento de nuestros ejercicios Todo ejercicio que tiene que ser practicado en el instrumento tiene que ser lo más concentrado y focado posible para tener un mejor rendimiento en la hora del estudio Muchas gracias y nos vemos en el próximo video Gracias